¿Cuál es la temática de este libro ganador? Con la situación de los inmigrantes mexicanos en Chicago, pero hay otros relatos de otras temáticas, tipo más bien histórico, fantasía, son cuentos escritos a lo largo de varios años. ¿Qué fue lo que pensó Gerardo al iniciar a escribir este libro? Bueno, yo tenía ganas de escribir un libro, pero no sabía exactamente por dónde empezar. Entonces acudí a un taller de literatura que tenemos en Chicago y ahí empecé a escribir cuentos ya con mucha regularidad. Ya los había escrito años atrás, pero con mucho desorden. Y ya en el taller ya empecé a hacer las cosas de una manera más programática, más ordenada. Y poco a poco me di cuenta que estaba acumulando suficiente material para escribir un libro. ¿Hay algunas otras obras que anteceden a esta? No, a veces yo veo en Chicago, es mi primer libro. Estoy preparando un segundo libro de relatos. Tengo terminado ya un libro de poesía que espero salga este año y estoy empezando una novela. Este premio se otorga aquí en el marco de las jornadas Carlos Montemayor. ¿Usted conoció personalmente a Carlos Montemayor? Sí lo conocí, aunque fue un encuentro muy breve en una conferencia. Y después un amigo de él, el poeta Marco Antonio Campos, que fue profesor mío, me lo presentó. Pero fue una cosa así muy, muy breve. Y luego se dio la situación que ya estando yo en Chicago, él fue a Chicago, pero yo no estaba en la ciudad. No nos pudimos encontrar, pero es un escritor al que admiro mucho. ¿Cuál fue la impresión que le causó Carlos Montemayor en ese momento de conocerlo y tratarlo brevemente? Pues de una persona sencillísima, además de que, bueno, ya sabía yo que era un gran escritor, que manejaba toda una diversidad de temas, que era poeta, ensayista, lingüista, novelista. Pero ese brevísimo encuentro, pues para mí me ofreció una persona muy sencilla, muy humana, muy cálida. Pues a través de nuestra página Chihuahua Día a Día, nuestros lectores estarán en contacto contigo y esperamos pronto volver a vernos y tener noticias acerca de esa próxima obra. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Gracias.